Angelito, amigo mío, gracias a todos, bienvenido Vamos con el palo Saludos mi amigo, el fotógrafo ahí también Oh, para que amarte, como no sé Siempre estás en mi mente, lo que voy a hacer Cómo olvidar, si ya eras mía Siempre en mis brazos se te olvida Voy a pedirle a Dios, darme el fin y el dolor Cómo dejar de amarte, como tu mi amor Y si aún por ti suspira mi corazón Cómo dejar de amarte ahora Cómo si estás en cada goza Cómo quisiera verte una vez más Cómo dejar de amarte, mi vida, amor Cómo, si en cada pensamiento apareces Cómo dejar de amarte ahora Cómo si estás en cada goza Cómo dejar de amarte, mi vida, amor Cómo dejar de amarte, mi vida, amor Cómo dejar de amarte, 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 amor ¡Gracias!